¡Soyra, chaleure, potente! ¡Hacunchaló, exhante! ¡Ti, chichi, hasina! ¡Lotcha y vacina! ¡Ochunni, hasina! ¡Lotcha y vacina! ¡Aboito, tots,i! ¡Marina, manbona! ¡Ochunni, tots,i! ¡Marina, manbona! ¡Cahuacataren, xorta! ¡Arma y torta! 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 ¡Calaure, chalo! ¡Papun, chalo! ¡Faila, chaner, potente! ¡Habun, jaló, exhante! ¡Faila, chaner, potente! ¡Arma y torta! ¡Faila, chaner, potente! ¡Arma y torta! ¡Chi, chichi, hasina! ¡Vocca y vacina! ¡Gilnac, xorta! ¡Arma y torta! ¡Hai, pehaya, xorta! ¡Arma y torta! ¡Chi, chichi, chichi, hasina! ¡Alap, chai, vacina! ¡Nishirakel, xorta! ¡Arma y torta! ¡Nishirakel, xorta! ¡Arma y torta! ¡Pulis, te, ando! ¡Hondo, corajabena! ¡Faila, chligt! ¡Nizirakel, xorta! ¡Arma y torta! ¡Se hasina! ¡Hod, ch jätte, vasina! ¡Ama y torta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!